Van a dar las doce y no para de nevar Ven conmigo al fuego, ven conmigo Que esta noche es larga y no la quiero malgazar Cierrame la pena, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería más Se fue con el tiempo de la sierra Y esa es mi primera noche buena en soledad Cierrame la pena, amigo, cierra y quiero Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está arreciando, me muero sin su amor Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está arreciando, yo tengo fría Esa noche quiero brandy que se apague en mi dolor Que encienda fuego en mi Un trago más para vivir ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!